¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡De pie! ¡De pie! ¡Bien! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡No! Awards, Capitán! ¡Qué significa esto! ¡Qué significa esto! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Dale, Mati! ¡¡Costado, de costado! ¡¡¡Lo está viendo!!! ¡Vaya Nacho! ¡Otra, debilitco! Número 5 Bien, Pati, bien. Bien, Pati, bien. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora! 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 ¡Venido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bloque! ¡Contra! 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 ¡Listo! ¡Es completo! ¡Buena, bueno! ¡Es buenísima esa Nacho! ¡Era buena! ¡Dale! ¡La línea del medio! ¡Vamos! ¡Venido! ¡ Cockro Audio ¡Mancho! ¡Venendo, venendo, venendo! ¡Venendo, venendo! ¡Venendo, venendo! ¡Venendo! ¡Venendo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué juego? que no es que te aparte con el nampo, con el chicle, así sacaba el nampo de perrojona, le metió para adentro, cobró el chicle como novio y soplaba. ¡Arriba el toque! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Uno upside, por favor! ¡Uno upside! ¡Mira el win! ¡Uno upside! ¡Uno upside! ¡Vamos! 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 ¡Julio! ¿No está? ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De repansa, repansa del piso. Parece que él estaba al lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho, Pancho! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Paito! ¡Paito! El presidente Pedro ¡Qué allá de todos! ¡Feliz 38! ¡Él blanco, pante Omar chico! ¡Lo creíste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estupenda la pancha. Tiene que haber dos botones. Y de hecho es que se metió un punto, ya está con todo el presidente de la pancha. Porque si no se pasa, no se pasa con todo el pancha. Un punto. ¡Agu! ¡Agu! ¡Miramos adelante las caminetas! ¡Presenta siempre adelante! ¡Miramos adelante! ¡Miramos adelante! ¡Miramos adelante! Allí, lo siento haciendo! ¡Miramos adelante! ¡Sí, sí! ¡Miramos adelante! ¡No a esta comunidad! ¡Miramos adelante! ¡Miramos adelante! ¡Gracias, ya! ¡No a este McNair! ¡ shapinga, plena若! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, Ustin! ¡Ale! ¡Ale, Ustin! ¡Ale, Ustin! ¡Ale, Ustin! ¡Ale, Ustin! ¡Gordo! 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 Gracias. 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 Santi! ¡Santino! ¡Felic Sansino! ¡Felic Sansino, vení! ヤ объ fatir! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Santi! ¡No te quedes con el Santi! ¡Está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos allá, Chachi! ¡Vamos, Chachi! ¡A不是 Chachi, vamos! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Rus Radio! ¡Bien Nacho! ¡Ab Ante! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Gracias! ¡Estaba encarmado! ¡Bien! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien! ¡Bien, macho! ¡Dale, bordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, bautiz! ¡Dale, bautiz! ¡Chao, bautiz! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A intentar, a decirle mucho, a que se le puse. Se va a dar una pelota difícil, a que se le puse. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Tirala por acá Luis! ¡Tirala por acá! ¡Dale! ¡Furi! ¡Táfuro! ¡Piralo! ¡Vale Julio! ¡Fuera Julio! ¡Fuera Julio! ¡Luis! ¡Tirala! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Vale Julio! Pateala Julio por acá Por acá, por acá, por acá Pateala Julio Pateala Julio Dale Julio Si, si, tenes que jugar con él Julio Tienes que ganar su gol Comparador físico uno Ahí está Un poquito más Perfecto, perfecto Tira ahí, más inja, así... ¡Vení el hito! 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 ¡Así que le está aquí al Julio! ¡Vení el hito! ¡Buenísimo! ¡Y hay que jugar más con la pelota! ¡Así que quiere jugar, Julio! ¡Pumale una mochila y le ponamos con el hito! ¡Vení el tejero! ¡Vuelve, vuelve! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos un amore loco! ¡Vamos! ¡Un hit котор ¡Vamos! ¡Ve! ¡Es tu de Richmond! ¡No, no, me está poniendo esa! No, no, no mola! ¡Está Gauli! ¡Ven, laima, que juegue! ¡Laima, el árbitro! ¡Laima, el árbitro! ¡Laima, el árbitro! ¡Laima, el árbitro! ¡Vamos, Alfajor! ¡Ven, laima, el árbitro! ¡Ven, laima, laima, el árbitro! Gracias. Muy complicado, muy complicado. Y la tarjeta. ¡Vamos! 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 ¡Dale ahora! ¡Dale el support! ¡Dale Mogui! ¡Dale Nacho! ¡Tranquilo ese! ¡Tranquilo ese! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Al partido! ¡Al Cintín! ¡Vale! ¡Dale la bandera al perro, blanca! ¡Vamos, Gachi, dale! ¡Vamos, Gachi! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guapi! ¡Vamos, Guapi! ¡Vamos, Nacho! ¡Es ahora! ¡Es ahora, muchachos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Junta, Hoca! ¡Vamos, Junta, Hoca! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, no, no.